Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Plan Desarrollo de bambú El cultivo de bambú tiene diversos beneficios para la humanidad Entre los que se encuentran Es capaz de crecer rápidamente, entre los 10 a 30 metros en menos de 2 años Conformando espesos bosques, los cuales pueden servir para hábitat de miles de especies animales El bambú no solo puede regenerar bosques amenazados en peligro de muerte Sino crear nuevos hábitats Su follaje crea suelos y sustratos en los suelos salinizados y dañados Lo cual hace que se ganen nutrientes A la vez que permite el desarrollo de cientos de especies vegetales e insectos y animales Es fácil de reproducir Solo basta cortar troncos de bambú de 2 años de edad Y enterrarlos a un metro de profundidad Regarlo cada semana y cuidarlos Hasta que alcancen medio metro de altura Una vez que alcanza la edad adulta Se reproduce por medio de escollos Dentro de la tierra Una sola planta de bambú puede alcanzar hasta 3 kilómetros a la redonda Se desarrolla en ambientes extremos Con poca agua en suelos áridos O dañados por la salinización o el abuso en cultivos agrícolas Lo cual puede detener el desarrollo de la mancha urbana Resiste vendavales, tornados y es capaz de almacenar gran cantidad de agua en su interior Por lo cual es capaz de combatir la sequía ya que las raíces pueden crear mantos acuíferos Y combatir las inundaciones alrededor de las ciudades Su morfología y rápido desarrollo lo hacen ideal para crear muros verdes en contra del viento y el polvo En las ciudades Estos también combaten los gases de efecto invernadero Este tipo de planta representa un aporte a la ecología y al medio ambiente Puesto que es capaz de crear pulmones verdes Ya que produce hasta 3 veces más oxígeno que un árbol común Al ser una planta de menor interés que los árboles y las maderas Puede ser utilizada no solo para crear bosques Sino para combatir zonas amenazadas por la tala clandestina de árboles Al ser una planta de rápido crecimiento y gran aporte de oxígeno para la humanidad Y de combate a los gases de efecto invernadero Puede ser utilizada para crear estrategias de mitigación en contra del cambio climático Desde programas para reforestar hasta castigos para quien contamine o destruya áreas naturales Por ejemplo, castigar al empresario con la obligación de cultivar una hectárea de bambú En un área de bosque amenazada Independientemente de todos los beneficios ecológicos También representa una gran opción en sustentabilidad Puesto que sus maderas pueden ser utilizadas para crear vivienda ecológica Turismo sustentable y grandes beneficios a las comunidades Todo esto hace que el bambú sea una opción que es necesario que los seres humanos comencemos a considerar Si es que deseamos dejarle un futuro a las generaciones venideras Hasta pronto Hasta pronto Está pronto ¡Suscríbete!